La elevación de la pierna recta es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de, principalmente, el tronco, la pelvis y los miembros inferiores. Los componentes básicos del test son la extensión de rodilla y la flexión de cadera. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral toracolumbar, la aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal de tobillo. La sensibilización atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie se realiza mediante la eversión de tobillo y pie para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo o el varo y flexión dorsal del tobillo para el nervio sural. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la flexión de cadera en el caso de sintomatología distal en miembro inferior, por ejemplo dolor en el pie. Reducción de los componentes de sensibilización del tobillo, principalmente la flexión dorsal, en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en zona lumbar o pelvis.